Vino la toma del internado judicial José Antonio Anzuategui ubicado en Puente Ayala, Barcelona, capital de Anzuategui. Esto ocurrió el 30 de octubre pasado y de allí se trasladaron a 1040 privados de libertad. De esa cárcel capturaron al cabecilla de la estructura delincuencial identificado como Luis Yegues, alias Patequeso. Vale la pena recordar que Puente Ayala era una de las cárceles de donde se cometían extorsiones mediante llamadas telefónicas. Cada preso allí de los que le asignaban esa tarea tenía una lista de personas a llamar normalmente ya investigadas y le empezaban a hacer un discurso de amedrentamiento, de psicoterror, para que finalmente procediera a depositar determinada cantidad de dinero en determinada cuenta que estos delincuentes le proporcionaba. Ojo, ese delito lo cometían en colaboración con integrantes del Tren del Llano. Según las investigaciones, recuérdese que esa organización instaló células en el oriente del estado huárico límite con Anzuategui.